Hola, buenas a todos, aquí Gretuna de Minecraft y hoy estamos con Cosas PtNT. Será un capítulo, bueno, vamos a enseñar primero el sistema, que es repetir la verdad de esto. No vamos a esperar, aquí, y por dentro solo hay monstruos, solo salen todo el rato, y ese era el circuito, y bueno, vamos a empezar, Edgar, autoposición, posición, a ver, 3, vamos a intentar petarse, 3, 2, 1. Bueno, como veis nos han echado... Bueno, también como podéis ver, los únicos que han sobrevivido han sido las bolas slime, ¿no? Los slime, han quedado diminutos, pero los únicos que han sobrevivido. Como veis aquí se me ha bogeado el mapa, y bueno, espero que os haya gustado, hasta el mapa, de momento llevamos con la primera oportunidad, ya lo hemos hecho. Intentaremos ir haciendo figuras diferentes. Sí, sí, esto era una especificaza. Esto era un cubo normal. Bueno, como veis, con una oportunidad nos hemos hecho, y para la próxima vez también vamos a tener solo una oportunidad, intentar petar el server y a Edmaca que se les salga. Bueno, se me está poniendo la vea, bueno, esto ha sido todo por hoy. Bueno, hasta luego, y adiós. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!